MBC Remates Ferias desarrolló su habitual en Balnearia. El martillero Sergio Gorgerino sintetiza las ventas. Por otro lado, Gorgerino convoca al importante remate aniversario a realizarse en Balnearia el miércoles 29 de junio desde las 10 horas y por la tarde un especial de Invernada, Cría y Tambo. Hoy tuvimos un lindo remate, 346 cabezas encerradas. Solamente hubo 10 animales de Invernadita porque tenemos un remate muy grande el 29. 29 de junio. 29 de junio, el remate aniversario, ya tres años de la empresa. La verdad que estamos sumamente agradecidos. Queremos agradecer a todos los compradores que nos han acompañado durante estos tres años de vida. Nunca hemos tenido medio de 300 animales de gordo y hemos tenido remates de Invernada de mi, mi 50, mi 90, 900, 700. O sea que hemos trabajado muy bien en todos estos tres años. Y hoy fue una subasta muy buena, 346 cabezas. Había más o menos unas 280, 270 vacas, unos 10, 12 toros y el resto consumo. Y 10 novillitos de Invernada. Los precios bien, un poquito más tranquilito quizás que hace 15 días atrás. Pero bueno, está también en el mercado, está también un poco caído. Hay un poco de problemas de exportaciones. Llegan los feriados, 5 días de feriado, viernes, sábado, domingo y lunes. O sea que bueno, se suman un poquito todas las cosas, ¿no es cierto? La vaca gorda estuvo ahí entre los 200 y 205. Siempre hablando de Holando, la vaca media entre 180, 185 pesos. Y la vaca que conserva en 160, 175 pesos. Y alguna vaquita, por supuesto, muy destruida Holando, en 140, 150 pesos. La vaca mestiza estuvo en 210, 212. La buena, la media ahí en 190, 185. Y la más inferior en de 170, 160. Los toros buenos, de todo precio. El toro bueno hizo hasta 255. Y desde 210 los Holandos hasta 230, lo más pesado. Y el toro liviano, de 600, 700 kilos, hasta 255. Y el consumo, bueno, 310 hizo el liviano. El pesado hizo 290, 285. Y después, bueno, un lote muy lindo que se destacó que hizo 318 pesos. Ah, la invernadita, ¿cierto? Había 10 novillitos de invernada. De Holando, ¿no? Holando. 10 novillitos de Holando que se hicieron 277 pesos. Siempre uno quiere sacar un poesito más. Vos sabés cómo ven los productores, siempre quieren sacar un peso más. Pero la situación está complicada. La sequía también, hay un problema grande la sequía. Más allá de todo lo que plantea Sergio, ustedes están trabajando muy fuerte para el remate aniversario. ¿Recordanos la fecha? Miércoles 29 de junio. Reiteramos la fecha. A las 10 horas comenzamos con la hacienda gorda. Hasta las 2 y media, 1 del mediodía, que habrá unos 350, 400 animales. Luego habrá un almuerzo a la americana, con canilla libre. Y después empezamos el especial de invernada, cría y tambo, que comenzaremos más o menos a las 14, 30, 15 horas. Más o menos ya he anotado unos 780, 800 animales. De invernada, entre holandos y mestizos. Hay unos toros holandos también de la cabaña de San Luis de Manuel Fux. Hay unos toros holandos de la cabaña de Lungo, Don Francisco de Lungo, toros holandos. Hay unos toros mestizos también muy buenos, a Verdinangus y Erefor. Y también va a haber unas vaquillonas paridas, vaquillonas al paririo y unas vaquitas tambo. Todo el día subasta. Pensamos que vamos a estar en los 1.100, 1.200 animales. Miércoles 29 de junio. Están todos invitados, vendedores y compradores, que vengan a acompañarnos en el tercer aniversario de nuestra firma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!